Buenos días a todos y lo primero de todo quiero dar la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de la página web, vía streaming, su asistencia a esta clase en abierto que realizamos hoy del Máster en Energías Renovables y Mercado Energético. Esta clase se enmarca dentro del módulo de electricidad termosolar, como bien sabéis, y bueno, los temas que vais a comenzar hoy se desarrollan en una tecnología concreta que son los cilindros parabólicos y para estas clases contamos con la presencia de Eduardo Zarza, él es doctor ingeniero industrial y lleva colaborando con el Máster desde sus inicios, desde el año 2000. Ha participado también en otros programas y máster a nivel nacional y también internacional. Tiene una amplísima experiencia en estos temas, más de 25 años, y él es el responsable de la unidad de concentración solar de la Plataforma Solar de Almería que es un centro que pertenece al CIEMAT y centro de referencia a nivel internacional en estos temas. Espero que disfrutéis de sus clases y bueno, Eduardo, te dejo ya con ellos. Dejo por aquí el micrófono por si queréis hacer preguntas. Muchas gracias Carmen, buenos días a todos y bienvenido a los que sigan la clase a través del formato digital mediante la grabación. Como ha dicho Carmen, hoy iniciamos una serie de sesiones dedicadas a la tecnología de los captadores cilindro parabólicos. Los captadores cilindro parabólicos son una de las cuatro tecnologías que existen actualmente para los sistemas solares de concentración, sistemas térmicos de concentración, que son los sistemas de torre, son los cilindros parabólicos, los discos parabólicos Stirling y los concentradores lineales Fresnel. Entonces nosotros nos vamos a dedicar en las sesiones que yo les voy a impartir solo a la tecnología de los captadores cilindro parabólicos, que es la que hasta el día de hoy ha tenido un mayor auge o despliegue comercial. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino simplemente que por las circunstancias es la que al día de hoy tiene un mayor número de plantas instaladas y la que está comercialmente más desarrollada. Puede que en unos años, puede que a medio o largo plazo la situación se invierta y haya más plantas de otras tecnologías, pero hoy por hoy la tecnología que tiene un mayor número de centrales comerciales es la tecnología de captadores cilindro parabólicos. Simplemente para que tengan una idea, en España tenemos 48 centrales termosolares. Centrales termosolares son sistemas que generan electricidad a través de la radiación solar concentrada. Bueno, pues de esas centrales que existen en España son 48, 43 son de cilindro parabólicos. Tres son de sistemas de torre o receptor central y dos de concentradores lineales frescos. O sea, ya eso pone de manifiesto hasta qué punto la tecnología de cilindro parabólico ha alcanzado, digamos, un auge comercial importante. Vamos a tener ocho sesiones, que son las que ven aquí en el índice. La primera sesión en la que estamos ahora va a estar dedicado a los componentes, es decir, cómo es un captador cilindro parabólicos, qué elementos tienen y cómo funcionan. La segunda sesión, que veremos también hoy al final de la mañana, estará dedicada a tema energético. Cuál es el balance de energía y cómo se calcula la potencia térmica útil que me puede suministrar un captador cilindro parabólico. La sesión 11, y la veremos mañana, estará dedicada fundamentalmente al almacenamiento térmico y a la operación y mantenimiento de sistemas con captadores cilindro parabólicos. La sesión 12 estará dedicada a dos aplicaciones fundamentales de este tipo de tecnología, que es la generación de vapor y la producción de electricidad. Veremos al final las plantas SECS, que son las primeras plantas comerciales que se montaron en el mundo. La sesión 13 estará dedicada a cómo se dimensiona, cuál es el proceso de dimensionado, de diseño de campos solares con este tipo de tecnología. La 14, cómo se calcula el equipo de bombeo de un campo solar con cilindro parabólico, que es muy importante porque las bombas que se utilizan en este tipo de sistemas son bombas de un gran consumo, hablamos de bombas que pueden tener una potencia nominal de un megavatio, dos megavatios, tres megavatios, tanto es así que no se alimentan en baja tensión, se alimentan en media tensión, en 4.000, 6.000 voltios normalmente, para evitar que la sesión que tendrían que tener los conductores sea excesiva debido al alto consumo que tienen. Entonces es importante saber cómo dimensionar ese tipo de equipos, pues no son equipos muy convencionales. Y luego habrá un caso práctico, que lo haremos en la última sesión, donde intentaremos aplicar todo lo que hemos visto en la teoría de las sesiones anteriores, la intentaremos aplicar para una práctica de dimensionamiento de un caso concreto. O sea, vamos a dimensionar un campo solar con cilindros parabólicos que cumpla unas determinadas condiciones. Eso le dedicaremos las dos últimas sesiones, la harán ustedes aquí, yo estaré supervisando, le estaré aclarando todas las dudas que vayan surgiendo y durante la clase haremos la práctica. Y luego habrá también, para finalizar, una actividad académica en la cual ustedes ya están divididos en grupos. Bueno, pues cada grupo hará un trabajo de diseño parecido al que vamos a hacer en la sesión práctica. Entonces, cambiaremos el modelo del captador, cambiaremos las condiciones de contorno para que ustedes vean si han asimilado bien todo lo que se ha impartido durante esta parte del módulo y son capaces por ustedes mismos llevar a cabo ese diseño. Una vez que realicen ese trabajo, ya pondremos fecha el día de la última sesión, pondremos fecha de entrega, yo le corregiré el trabajo y le mandaré comentarios. Si hay algún tipo de error, le diré, mira, pues hay un error en tal cálculo o en tal coeficiente o en tal paso, pues hay un error. Y obviamente tengo que dar una puntuación a esos ejercicios que harán ustedes y que formarán parte del proceso final de evaluación del módulo. Bueno, pues empezamos con la primera sesión dedicada a los parámetros básicos y a los componentes de un captador cilindro parabólico, lo que sí me gustaría antes de empezar de lleno ya hablando de los componentes, hablando cómo funciona un captador de este tipo, es recordarle unas cuantas cosas, unos conceptos básicos de la radiación solar y los sistemas solares de concentración. Yo sé que esto ustedes lo han visto ya casi con toda seguridad, pero son tres, cuatro ideas que son importantes y que deben de tenerlas grabadas. Entonces, por eso prefiero invertir cinco minutos en recordarle estos conceptos y luego ya empezamos directamente con los captadores cilindro parabólicos. Lo primero, la fuente energética nuestra es el Sol. Ya saben que el Sol es un gigantesco reactor nuclear y que emite una cantidad de energía inmensa. Debido al tamaño relativo de la Tierra y a la distancia que nos separa del Sol, nosotros solamente recogemos una cantidad ínfima de toda esa energía radiante que está emitiendo el Sol. Pero a pesar de que es una cantidad ínfima de toda esa energía radiante, en diez días llega a la superficie terrestre el equivalente a todas las reservas que se conocen actualmente de gas, petróleo y carbón, que es una cantidad ingente de energía. O dicho de otra forma, nosotros recibimos seis mil veces más del consumo energético mundial. O sea, solamente con radiación solar tendríamos seis mil veces lo que actualmente se está consumiendo. Con lo cual, desde un punto de vista de abastecimiento, el Sol supone un recurso, podríamos decir, casi inagotable. Saben ustedes que una parte de la radiación, no todo lo que llega al exterior de la atmósfera, llega a la superficie terrestre. Hay una parte que es reflejada por las nubes, otra parte es absorbida por los diferentes elementos y aerosoles que hay en la atmósfera, y luego hay una parte que es la que finalmente llega a la superficie terrestre y que se invierte también en todo el ciclo hidrológico de evaporación, lluvia, etc. Fuera de la atmósfera, la radiación solar es bastante constante. La intensidad, lo que se llama irradiancia. La irradiancia es la medida de la radiación solar en unidades. Cuando hablamos de vatios por metro cuadrado, estamos hablando de irradiancia. Cuando hablamos de la radiación como un tema, digamos, general, eso es radiación. Pero la medida, la unidad de medida es la irradiancia. Pues bien, la irradiancia solar fuera de la atmósfera es bastante constante. Es del orden de 1.367 vatios por metro cuadrado, oscilando unos cuantos de vatios por metro cuadrado dependiendo de las manchas solares y de algunos fenómenos, pero bastante constante. Por eso recibe el nombre de constante solar. Y luego, la radiación solar tiene diferentes componentes. Está la radiación directa y la radiación difusa. Y luego está la radiación global, que es la suma de la directa y de la difusa. La radiación difusa es aquella que se produce como consecuencia de la interacción de la radiación primaria que procede del Sol con las partículas que existen en la atmósfera. Partículas de polvo, vapor de agua, aerosoles, etc. Eso hace que una parte de esa radiación que proviene del Sol se disperse y es lo que se conoce con el nombre de radiación difusa porque se propaga en todas las direcciones. Aquella radiación que viene del Sol y que consigue llegar a la superficie sin sufrir ningún tipo de interacción con la atmósfera es lo que se conoce como radiación directa. Aquí tienen en esta gráfica reflejado cómo se produce esa radiación difusa cuando los fotones colisionan con las partículas de las diferentes sustancias que hay en la atmósfera y dependiendo de la relación que exista entre la longitud de onda del fotón y el diámetro de esa partícula con la que colisiona, se originan diferentes distribuciones espaciales de esa radiación difusa. Pero en todo caso lo que se genera es una radiación difusa y eso nosotros no la podemos aprovechar cuando tenemos sistemas de concentración solar porque los sistemas de concentración solar, independientemente de la tecnología que usemos, son básicamente dispositivos ópticos que trabajan de acuerdo con la ley fundamental de la óptica de que ángulo de incidencia igual ángulo de reflexión. Para yo poder colocar el receptor en el lugar apropiado y que la radiación concentrada incida sobre ese receptor tengo que conocer cuál es mi dirección de incidencia es decir, de qué zona me viene la radiación para yo calcular mi ángulo de incidencia y por lo tanto determinar la posición correcta que debe tener el receptor y hacer el seguimiento solar. Entonces, esa es una propiedad que me limita el uso de los sistemas de concentración solar. Por eso, un día como hoy, un sistema de concentración solar no puede funcionar en absoluto. Hay otros sistemas que aprovechan la radiación difusa como son las placas fotovoltaicas, por ejemplo, como son las placas de agua caliente sanitaria que sí aprovechan la radiación difusa y por lo tanto no necesitan necesariamente que no haya nubes. Es decir, pueden funcionar con mucha menor intensidad pero pueden funcionar en días nublados. En cambio, los sistemas de concentración solar en sus diferentes tecnologías solamente pueden funcionar en días claros o cuando no hay nubes, es decir, cuando existe radiación directa. La concentración de la radiación solar se puede hacer de muchas formas pero hay básicamente dos grandes grupos para concentrar o dos grandes tecnologías para concentrar la radiación solar. Podemos concentrar por reflexión, es decir, utilizando espejos, básicamente reflectores, o podemos concentrar por refracción, utilizando lentes. La concentración por refracción es la que todos nosotros en algún momento de nuestra infancia o no tan infancia hemos cogido una lupa o una lente de una gaza y hemos quemado un papel. Bueno, pues eso es concentración por refracción. Y concentración por reflexión es cuando yo tengo un reflector con una forma geométrica adecuada para que me produzca esa concentración de la radiación solar que capta en un foco con un tamaño mucho menor que el área de captación. Esos son los dos grandes grupos de concentradores solares. Y ahora ya, después de este pequeño repaso, empezamos ya con lo que son los captadores de cilindro parabólicos. Esta tecnología, aunque ahora está teniendo un auge comercial muy grande y aunque era prácticamente desconocida hasta hace unos años, hasta hace unos años, si se preguntaba en la calle a las personas ¿sabe usted lo que es un captador cilindro parabólico? Pues el 99,9% decía que no tenía ni idea lo que era un captador cilindro parabólico. En cambio, si a ustedes les preguntaban ¿sabe usted lo que es una placa fotovoltaica? Todo el mundo decía que sí. ¿O sabe usted lo que es una placa solar para agua caliente? Y la mayoría decía que sí. En cambio, los captadores de cilindro parabólicos, los sistemas de torres, un disco parabólico Stirling, eso era totalmente desconocido hace tan solo siete años, siete u ocho años. Pero estas tecnologías, los primeros sistemas ya se montaron hace más de un siglo, luego le pondré una fotografía de lo que fue el primer sistema que se montó industrial en el mundo con esta tecnología, se montó a principios de los años 1900, en el año 1913 se montó en Egipto, y ya verán cómo la forma de los concentradores en aquella época y los concentradores actuales, pues la verdad es que no difieren mucho. Se ha evolucionado tecnológicamente, son mucho más precisos, de mucha más calidad óptica, pero en apariencia son bastante similares. Bueno, pues esto es, aquí pueden ver en esta imagen, un captador cilindro parabólico típico, que tiene, pues obviamente, el reflector, que tiene forma de una parábola cilíndrica, de ahí viene el nombre de captador cilindro parabólico, y debido a esa curvatura, pues la radiación solar directa que incide sobre ese concentrador, es reflejada y concentrada en la línea focal de esa parábola cilíndrica. Entonces, ahí es donde yo coloco el tubo receptor o tubo absorvedor, por el interior de ese tubo circula un fluido de trabajo y ese fluido se calienta, aumenta su energía interna como consecuencia de esa radiación concentrada. De ese modo yo convierto la radiación solar incidente en energía térmica, en calor útil, de una forma muy sencilla, simplemente reflejando, pero reflejando con una cierta, digamos, curvatura en mi concentrador, para que toda esa radiación se concentre en la línea focal. ¿Por qué se le da al concentrador la forma de una parábola cilíndrica? Pues porque la parábola tiene la propiedad, como ven aquí en esta figura, tiene la propiedad de que, por su curvatura, y la parábola tiene que cumplir una determinada ley, y es que sus puntos tienen que responder a esta ecuación genérica, donde f es la distancia focal, es decir, la distancia que existe del foco de la parábola al vértice de la parábola, para que una curva sea una parábola, tiene que responder a esta ecuación genérica. Y si responde a esta ecuación genérica, tiene la propiedad de que cualquier rayo que incida perpendicular a la apertura, es reflejado sobre un único punto, que es el foco de la parábola. Si ustedes trazan un rayo perpendicular, calculan la pendiente a esta curva de la parábola en ese punto, calculan su ángulo de incidencia y trazan el ángulo de reflexión, terminan, en todo punto, terminan en el foco de la parábola. Entonces, haciendo uso de esa propiedad de la parábola, nosotros construimos ese concentrador cilindro parabólico. Esta propiedad de la parábola se utiliza también en los discos parabólicos, y en las antenas, en las antenas de satélite, la antena de satélite es ni más ni menos que una parábola de revolución, o sea, es un disco parabólico, un paraboloide de revolución, que tiene, si dan una sección transversal, lo que tienen es una parábola, para concentrar esas ondas que llegan desde el exterior, concentrarla sobre el punto donde yo pongo el codificador, donde yo pongo el receptor. Pues bien, esto hace que la parábola sea, digamos, la figura geométrica predominante en los sistemas de concentración solar, gracias a esa propiedad que tiene la parábola de concentrar sobre su foco. Obviamente, aparte del reflector y del tubo, yo necesito una estructura, una estructura que dé rigidez al conjunto, necesito unas cimentaciones, y necesito algo mucho más importante también que todo esto, que es un sistema de seguimiento solar, porque esa parábola, para que haga esta concentración de forma eficaz, tiene que ir adaptando su posición a la posición aparente del Sol, porque si no, los rayos de la radiación directa no incidirán en la dirección adecuada y serán reflejados, pero hacia otro lugar diferente a donde se encuentra el foco. Que es lo mismo que si yo trazo un rayo, en vez de trazar un rayo perpendicular a la apertura, trazo un rayo oblicuo. Bueno, pues ese rayo va a ser reflejado, obviamente, pero va a ser reflejado en una dirección que no intercepta al foco. Para que intercepte al foco, yo tengo que ir moviendo esa parábola a lo largo del día, desde la salida a la puesta del Sol, para que esté en la posición correcta de seguimiento, que luego veremos cuál es esa posición, cuál es la posición en la que tiene que mantenerse la parábola con respecto al Sol. Bueno, pues esto es un captador cilindro parabólico, digamos moderno, y esto es un captador cilindro parabólico montado en el año 1912 por Frank Schumann en Meadi. Meadi es una comunidad agrícola que está cerca del Nilo, cerca del Cairo, en Egipto, y bueno, pues estos captadores, con la energía térmica que proporcionaban estos captadores, producían vapor de agua, vapor que movía, ustedes saben que a principios del siglo pasado las máquinas de vapor eran muy usuales en la industria, bueno, pues con ese vapor movían un motor de vapor, y el motor de vapor accionaba una bomba que extraía agua del Nilo para la comunidad de regantes de Meadi. Aquí ven el chorro de agua saliendo como consecuencia de ese sistema. Entonces ya ven, aquí ven los concentradores en forma de parábola cilíndrica y si comparan esta imagen, quitando que esta está en tono de grises con la imagen anterior en color, pues ven que los concentradores pues como que son bastante similares. Bueno, pues, ¿cómo son los reflectores? Vamos a empezar ahora viendo los componentes, los diferentes componentes, cómo es el tubo, cómo son los reflectores, qué tipo de reflectores hay, qué tipo de sistema de seguimiento solar hay, etc. Vamos a ir viendo cada uno de esos componentes, que será la primera sesión. Luego en la sesión siguiente lo que haremos ya es ver, bueno, todo eso, cómo se integra y cómo funciona energéticamente, qué pérdidas tiene, qué tipo de pérdidas y cómo se puede calcular la potencia térmica útil que me da en determinadas condiciones ese concentrador. Bueno, pues el reflector, actualmente hay de varios tipos, los más comunes son de vidrio, pero hay dos tipos de vidrio, vidrio fino y vidrio grueso. Aquí tienen dos imágenes. En el caso de vidrio delgado, lo que tenemos es un vidrio muy fino de un espesor menor de un milímetro de espesor a ese vidrio que lleva un recubrimiento de plata igual que un espejo tradicional, pero la diferencia fundamental es que el vidrio es muy fino. Es tan fino que no tiene rigidez por sí mismo y necesitamos algo, necesitamos un sustrato que sea el que le confiere la forma parabólica, de forma que el espejo lo pegamos sobre ese sustrato. Pero el espejo no tiene la forma parabólica, sino que la forma parabólica le da un sustrato que puede ser de chapa, como en este caso. Aquí ven el espejo fino superpuesto, pegado sobre esa chapa, o puede ser fibra de vidrio, puede ser cualquier otro elemento que tenga rigidez suficiente y que sea el que tiene la forma de la parábola. Luego el espejo se pega y se limita a adaptarse a esa curvatura, porque como es muy flexible, debido a que ese vidrio es muy fino, no tiene problemas. En el caso de vidrio grueso, que es la imagen de la derecha, el vidrio puede tener 3, 4, hasta 5 milímetros de grosor, entonces ya tiene rigidez. Un vidrio de ese espesor es muy rígido, ya viene con la curvatura, ya sale de fábrica con esa curvatura y lo único que hacemos es montarlo en la estructura. La estructura tiene ya unos anclajes dispuestos en el lugar adecuado para que esos espejos, cuando yo los coloco, tengan en conjunto la forma de esa parábola cilíndrica. O sea, la parábola cilíndrica no está hecha de un único espejo, sino está constituida por un número de espejos colocado de tal forma que constituyen esa superficie. De hecho, aquí ven separaciones entre espejos, ven cómo se distinguen ahí esas zonas, que son la interfase entre un espejo y el adyacente. ¿Cómo se curvan estos espejos? Bueno, pues esos espejos, el proceso de fabricación es el siguiente, parten del vidrio y el vidrio es plano, lo cortan con el tamaño adecuado que debe tener la faceta y lo meten encima de un molde, de un molde que tiene la curvatura que yo quiero que tenga ese vidrio al final, lo meten en un horno en un túnel de gas donde hay una temperatura superior a 500 grados y conforme se va desplazando por ese túnel, ese vidrio va cogiendo calor y llega a un estado de efluencia, un estado de efluencia en el que pierde su rigidez y se acomoda sobre el molde y adopta la forma del molde. Luego, cuando sale, lo enfrío lentamente y al final tengo un vidrio curvo con la forma de la parábola que yo deseaba. Eso luego, a continuación, pasa al tren despejado donde se deposita la plata, una película de plata muy fina del orden de un gramo a gramo y medio por metro cuadrado de espejo, se deposita la plata y luego pasa al túnel de pintura donde se depositan por detrás de la plata pues varias capas, la última de epoxi, pues para proteger esa plata de la intemperie, porque estos son elementos que tienen que durar hasta 30 años en la intemperie y de hecho, en la plataforma solar de Almería tenemos vidrios, espejos, desde antes del año 1980 y están perfectos, se ensucian, se lavan, pero están perfectos y para eso tiene que estar convenientemente protegida esa capa de plata y eso se hace con capas de pintura y con sobre todo una pintura epoxi que es una pintura mucho más resistente. Luego se le pone al vidrio se le ponen unos se llaman unos pads que son unas piezas cerámicas con una silicona especial y esas piezas cerámicas son las que me sirven luego para sujetarlo a la estructura con unos espárragos. Pero también hay otro tipo de reflectores, estos son los más usados, de hecho, en las plantas comerciales en todas las que hay en España utilizan vidrio grueso porque es un vidrio muy resistente, tiene un precio realmente no prohibitante efectivo, actualmente están en torno a las 37, aproximadamente unos 37, 35 euros por metro cuadrado de superficie y bueno, tiene una durabilidad muy buena y una reflectividad muy buena. La reflectividad que se tiene actualmente en el espectro solar es del orden del 93, 94% que es un valor francamente bueno. Pero también hay otro tipo de reflectores ya de menor calidad si ustedes lo que desean no es un, digamos, no es un top level, un captador cilindro parabólico de alto nivel sino lo que quieren es para una aplicación doméstica o para algún prototipo para algo que realmente nos requiere una alta calidad. Y esos reflectores son por ejemplo las chapas de aluminio como la que se utilizan en las luminarias, eso es un reflector lo que tienen por detrás los tubos fluorescentes y está hecho con un aluminio anodizado con una capa especial protectora bueno pues eso es un reflector si yo le doy la forma de la parábola pues tengo una parábola cilíndrica que me funciona igual que estos reflectores de vidrio. El problema es que estos reflectores en intemperie duran mucho menos que ese vidrio con los recubrimientos de pintura que lleva luego la capa de plata. Este tipo de reflectores normalmente a los 7 u 8 años si ustedes lo tienen en intemperie se empiezan a deteriorar el aluminio se oxida forma lúmina y ya se vuelve opaco y no refleja la radiación. También hay otro tipo de reflector que son los reflectores poliméricos que son como plástico de hecho lo venden en rollos de plástico ustedes lo cortan a la medida que quieran y le dan un adhesivo y lo ponen sobre el sustrato al igual que el vidrio fino no tiene rigidez estamos hablando de un material polimérico que tiene un aspecto de plástico pero espejado está compuesto por varias capas de material de polímeros y entre dos capas pues hay una una fina película de aluminio de plata que es la que le da el poder el poder reflexivo de hecho este tipo de polímeros son muy habituales de muy baja calidad pero son muy habituales por ejemplo incluso los en los paquetes de doritos en los paquetes de frutos secos cuando ustedes lo abren y ven que por dentro están plateados o dorados bueno pues eso es un reflector y si ustedes cogieran ese papel y lo ponen y lo pegan sobre una superficie en forma de parábola tienen un concentrador lo que pasa es que claro el poder la calidad de ese reflector es muy mala pero existe ese tipo de producto ya específicamente diseñado y fabricado para ser utilizados como concentradores que lo venden por ejemplo firmas como 3M saben que es una multinacional química importante tienen varios modelos de film reflectante también hay en Estados Unidos una empresa se llama Reflectec que tiene un polímero muy bueno yo creo que de ese tipo de reflector el de mejor calidad hoy en día es el de el de esta empresa Reflectec es muy barato porque su fabricación es también muy sencilla muy económica pero tampoco le pueden pedir ustedes la durabilidad y la calidad que se le pide a un espejo son sistemas pensados para concentradores a los que no se les pide digamos ni una vida muy larga ni una alta eficiencia óptica bueno eso en cuanto en cuanto a los reflectores bueno comentarle un tema que se me olvidaba en el caso del espejo de vidrio grueso el vidrio que se utiliza no es el vidrio normal es el vidrio es un vidrio de bajo contenido en óxido férrico es lo que se llama vidrio borosilicato el vidrio normal el que usamos en cualquier en cualquier ventana o en cualquier espejo estándar es vidrio que tiene un determinado porcentaje de óxido férrico y por eso cuando ustedes lo ven de perfil lo ven de un cierto color ¿verdad? ¿de qué color ven un vidrio cuando lo miran de perfil? ¿rojo? ¿verde? bueno pues ese color verde se debe precisamente a esa pequeña proporción de óxido férrico que tiene el vidrio y eso eso reduce un poco su transmisividad a la luz solar es como digamos un filtro a la luz solar entonces lo que se hace es eliminar ese contenido óxido férrico y esos son los vidrios borosilicatos para que el vidrio deje pasar una mayor fracción una mayor proporción de radiación solar y a pesar de eso a pesar de eso un vidrio borosilicato tiene una transmisividad de solo el 92% y en el mejor de los casos ustedes tienen un vidrio con el 92% que pierden el 8% no solamente porque lo absorba sino porque una parte la refleja la superficie del vidrio el hecho es que de toda la radiación que incida un 8% no logra atravesarlo y un 8% es una cantidad importante para reducir eso lo que se hace muchas veces es darle un recubrimiento antireflexivo similar al que se le dan a las lentes de las gafas se le da un recubrimiento antireflexivo y con eso se logra aumentar su transmisividad hasta un 96% incluso un 97% con un recubrimiento antireflexivo los recubrimientos antireflexivos están tomando mucho auge en los sistemas de concentración solar porque suponen una mejora importante tengan en cuenta que aumentar en un 2% en un 3% en un 4% la radiación solar que yo uso pues se está aumentando en la misma proporción la energía que yo doy entonces cuando hablamos de aumentar un 4% la radiación que yo reflejo hacia el receptor estamos hablando de aumentar en un 4% la energía útil que yo voy a obtener de ese concentrador entonces merece la pena ese extra coste del recubrimiento antireflexivo porque me permite utilizar una fracción mucho mayor de la radiación solar una batismo más bien anecdótico ustedes sabrán y habrán oído seguro todos y todas el vidrio pirex el vidrio pirex es el pirex es una marca comercial no es un tipo de vidrio es una marca patentada de la que se hacen pues los típicos cazuelas de vidrio para el horno para la cocina para repostería etcétera pues eso es vidrio borosilicato y dirán bueno y por qué para un utensilio de ese tipo se usa vidrio de bajo contenido en hierro pues precisamente para que cuando ustedes meten en el horno la bandeja con los alimentos a los alimentos les llegue la máxima cantidad de radiación que está emitiendo esa resistencia interior del horno esas paredes del horno y además se caliente menos porque cuanto más energía deje pasar menos absorbe y por lo tanto menos se calienta entonces con ese vidrio pírex logran utilizar mejor de una forma más eficiente su horno solar perdón su horno doméstico porque al alimento le llega mayor cantidad de radiación y además la bandeja absorbe menos cantidad de radiación esa es la gran utilidad y esa fue la gran innovación en su día del vidrio pírex que tiene ya muchos años cuando salió al mercado vamos a hablar ahora del tubo receptor el tubo receptor yo siempre digo lo mismo para mí es el corazón el corazón del captador y por qué porque ahí es donde tiene lugar realmente la conversión de radiación solar en energía térmica si ese tubo receptor es bueno o ese tubo receptor es malo va a provocar que esa transformación de radiación solar en energía térmica se haga de forma eficiente o de forma poco eficiente por eso la calidad del tubo receptor es la que determina en gran medida el rendimiento global del concentrador del dispositivo y son elementos con una alta carga tecnológica desde el punto de vista tecnológico son los elementos más complejos que tiene un concentrador un colector cilindro parabólico ¿por qué? bueno pues lo vamos a ver ahora de entrada el tubo no es un único tubo esto es un dibujo un esquema simplificado donde se ve que hay un tubo interior de sombreado de color gris ese es el tubo de acero por donde circula el fluido que yo caliento pero luego en la parte exterior yo tengo cubriendo ese tubo metálico y a una cierta distancia yo tengo otro tubo de vidrio de vidrio borosilicato para que deje pasar la radiación de vidrio de bajo contenido en óxido férrico y ese vidrio que se sitúa por encima a modo de cubierta concéntrica del tubo de acero en los extremos va soldado a unos fuelles de acero inoxidable que por su otro extremo van soldados directamente al tubo es decir los fuelles por un extremo van soldados al tubo metálico interior y por su otro extremo mediante una soldadura de vidrio metal van unidos al extremo del tubo con este con este diseño ¿qué es lo que logro? bueno pues logro tener una cámara estanca entre la cubierta de vidrio y el tubo interior metálico al tener soldados esos extremos y logro tener una cámara estanca que además me va a permitir la diferente dilatación térmica que tiene el vidrio y el acero porque yo estos tubos receptores cuando empiezo a trabajar por la mañana cuando sale el sol el fluido se empieza a calentar y el acero se calienta y al calentarse se expande longitudinalmente si yo soldara directamente la cubierta de vidrio al tubo interior metálico cuando ese tubo se expandiera rompería el tubo de cristal porque la dilatación térmica del vidrio es mucho menor que la del acero entonces el poner esos fuelles esos dilatadores me permite compensar la diferente dilatación térmica del acero y del vidrio porque el fuelle se contrae o se expande o se alarga y de esa forma evito que se rompa el tubo de vidrio como consecuencia de la diferente dilatación térmica esta unión de vidrio metal no sé si ustedes están familiarizados con estos temas pero unir un vidrio y un metal hacer una soldadura vidrio y metal no es nada fácil porque estamos hablando precisamente de unir dos elementos dos sustancias que tienen propiedades muy diferentes soldar vidrio con vidrio no tiene ningún problema soldar acero con acero no tiene ningún problema pero soldar vidrio con acero si tiene problemas y eso hay que ser experto hay que saber hacerlo hay toda una tecnología una técnica para hacer esas soldaduras y en estos dispositivos no solo necesito una buena soldadura vidrio metal sino necesito una buena soldadura barata para que ese producto al final sea competitivo y eso son pocas empresas muy pocas empresas las que son capaces de hacer ese tipo de soldadura a escala comercial de forma digamos económica por eso hay pocas empresas fabricantes de este tipo de tubos de tubos pero además hay más dificultades tecnológicas como por ejemplo el tubo interior de acero es de acero inoxidable normalmente pero lleva un recubrimiento por fuera de un cermet con propiedades selectivas es decir lleva lo que llamamos un recubrimiento selectivo selectivo porque absorbe casi toda la radiación que le llega pero tiene muy baja emisividad con lo cual pierde poca energía térmica por radiación cuando si ustedes tienen un cuerpo negro el cuerpo negro absorbe mucho pero también emite mucho en cambio ese recubrimiento selectivo puede tener una absortancia solar espectral del 95 96% y una emisividad a 400 grados de solo 0,1 con lo cual las pérdidas térmicas por radiación que va a tener ese tubo cuando está a 400 grados son muy pequeñas aplican ustedes la ley de Stefan Bolman y ven que las pérdidas por radiación son directamente proporcional a la emisividad y también a la temperatura pero si la emisividad es muy pequeña pues reduzco de forma importante esas pérdidas por radiación entonces ese recubrimiento selectivo es también bastante complejo si lo quiero de alta calidad hacer un recubrimiento medianamente selectivo es muy fácil el cromo negro o el cobalto negro o el níquel negro usted da un baño electrolítico de cromo negro y ya tienen ahí un recubrimiento que va a tener una absortancia de un 92% y una emisividad de un 30% de un 0,3% pero entre eso y un recubrimiento con una absortancia del 97% y una emisividad de 0,1% pues hay un tracho entonces aquí lo que estamos hablando son de elementos muy complejos pero además de alto nivel de alta calidad y por si eso no fuera poco tenemos también vacío entre la cubierta de cristal y el tubo interior metálico por eso yo lo quería hacer estanco esa cámara que queda entre el tubo de vidrio y el tubo metálico para poder hacer el vacío yo hago el vacío normalmente en el tubo de vidrio existe un pequeño tubito donde conecto una bomba de vacío hago el vacío y una vez que he hecho el vacío con unas tenazas térmicas sello ese tubo y ya se me queda hecho el vacío ¿por qué creen ustedes que yo quiero hacer el vacío entre el vidrio y el metal? ¿qué ventaja supondría eso? ¿va a durar más tiempo? ¿ustedes creen que con eso incremento la vida del sistema? ¿aumento la eficiencia del sistema? ¿por qué voy a aumentar la eficiencia? elimino las pérdidas por convección ustedes saben que hay tres mecanismos de transferencia de calor conducción convección y radiación la radiación no la puedo eliminar lo que puedo es reducirla teniendo una baja emisividad y eso es lo que hago con mi recubrimiento selectivo las pérdidas por conducción es cuando hay un contacto ese contacto solo se produce en lugares donde yo soporto ese tubo y eso no lo puedo evitar el tubo de alguna forma lo tengo que soportar no lo puedo tener suspendido en el aire pero luego están las pérdidas por convección y las pérdidas por convección si yo tengo vacío las anulo por completo porque para que haya convección tiene que haber un fluido entonces si no hay ese fluido y en el vacío yo elimino ese fluido entre la cubierta de vidrio y el tubo metálico interior no hay pérdidas por convección lo cual al final tengo un elemento altamente eficiente porque puede trabajar a 400 grados con un rendimiento superior al 70% debido a las bajas pérdidas térmicas que tiene porque las pérdidas radiativas son muy pequeñas las pérdidas convectivas son nulas y las de conducción son muy pequeñas porque también en los soportes que yo coloco en el tubo utilizo también un material cerámico que haga que rompa el puente térmico para no unir metal con metal al final tengo pues como ven un equipo un elemento bastante sofisticado pero aquí no termina todo si ustedes construyen un tubo con su recubrimiento selectivo su cubierta de vidrio su fuelle hacen el vacío lo sellan y lo montan y al cabo de 5 años pudieran ver lo que hay dentro de ese de ese ánulo debajo del vidrio en ese espacio anular verían que está lleno de hidrógeno que está lleno de argón y eso por qué pues el argón porque el argón está en el aire y el argón penetra en baja proporción pero penetra a través del vidrio y como yo lo que tengo es un alto vacío dentro de ese vidrio alto vacío del orden de 10 a la menos 6 milibares 10 a la menos 6 milibares debido a esa diferencia de presiones el argón tiende a meterse dentro del vidrio y atraviesa es un gas que puede atravesar el vidrio y luego el fluido que yo utilizo por el interior del tubo metálico por las razones que veremos más adelante es aceite térmico que son hidrocarburos los hidrocarburos tienen carbono hidrógeno en gran cantidad por el calentamiento y el enfriamiento esos hidrocarburos se craquean se descomponen en una pequeña proporción en un 1 o un 2% al cabo del año y ese craqueo libera hidrógeno con lo cual yo lo que tengo es un fluido circulando ahí con moléculas de hidrógeno y el hidrógeno atraviesa el acero es uno de los grandes problemas que tiene el hidrógeno el confinar el hidrógeno cuando se habla de la economía del hidrógeno bueno pues uno de los grandes retos es los depósitos de almacenamiento del hidrógeno porque el hidrógeno cuando las paredes de acero no son muy gruesas en pequeña cantidad obviamente ustedes tienen un depósito de acero inoxidable lleno de hidrógeno y mañana no está vacío pero hay moléculas moléculas de hidrógeno que van pasando a través de la pared y como yo lo que tengo es vacío pues ese vacío se me va contaminando se me va envenenando con las moléculas de hidrógeno que van pasando y a lo largo de 5 años yo he perdido el vacío entonces yo eso no me lo puedo permitir porque ¿para qué me tomo tantas molestias de hacer vacío de tal y cual para que luego el vacío en 5 años desaparezca? pues lo que hago es meter unos elementos que se llaman getters y que están hechos de aleaciones de tierras raras son estroncios tienen circonios tienen vanadios son unas composiciones son secretas porque eso está patentado entonces esas aleaciones tienen la propiedad de que cuando cuando se calientan actúan como trampas químicas es decir las moléculas de gases que están a su alrededor las capturan y la meten en su estructura molecular es como una esponja química entonces yo meto eso meto esos getters dentro de de esa cubierta de vidrio como el tubo está caliente porque el fluido está circulando y se calienta hasta 400 grados es la temperatura máxima a la que pueden trabajar hoy en día estos concentradores pues están activos y en el momento que entra en contacto con alguna molécula sea de argón de hidrógeno o de cualquier otro gas la coge la aprisiona en su estructura molecular y mantiene ese vacío durante muchos años entonces se pone una cantidad suficiente de getters para mantener ese vacío durante 25 30 o 35 años de forma que si no hay ninguna rotura de ese cristal no hay digamos ningún fallo de la soldadura de hidrometal pues ese vacío se mantiene durante muchos años gracias a esos getters que tienen esa propiedad de actuar como esponjas químicas que atrapan atrapan las moléculas de gases que van que van apareciendo en ese en ese ánulo como ven se deja el extremo libre del tubo interior metálico ¿para qué? pues porque la longitud que suelen tener estos tubos son de 4 metros de hecho actualmente todos los que hay son de 4.000 4.060 milímetros pero un captador cilindro parabólico los que se están hoy en día usando tienen 100 y hasta 150 metros de longitud un único captador obviamente la línea focal no está hecha de un único tubo porque yo no puedo tener un tubo de 100 metros de longitud lo que hago es soldar soldar muchos tubos de estos en serie todos los que necesite para completar la línea focal del concentrador y para hacer esa soldadura yo necesito dejar libre el extremo del tubo metálico y ahí es donde lo sueldo con el tubo siguiente y aprovecho para colocar una abrazadera y soportarlo de hecho si nos fijamos en la imagen en esta imagen aquí ven claramente esos soportes ven los soportes bueno pues porque ahí es donde está unido este tubo con el siguiente y ahí es donde aprovecho que tengo accesible el tubo de acero para soportarlo porque si yo lo cogiera por el tubo de cristal lo podría romper en cambio en esos extremos donde hay soldaduras de tubos adyacentes donde yo utilizo para soportarlo y aquí se ven claramente cómo está soportado el tubo a través de esas conexiones bueno pues existen algunos fabricantes en este momento yo conozco cuatro fabricantes que tienen tubos de una cierta calidad hay muchas empresas intentando desarrollar tubos pero eso es un proceso que lleva tiempo y requiere tiempo y dinero por toda esta complejidad que están viendo ustedes porque ese recubrimiento selectivo cada uno se desarrolla al suyo es decir cuando una empresa desarrolla un tubo receptor no le ha comprado ese tubo esto no es como el que va a la ferretería y compra un tornillo o un destornillador esto tienes que contratar a alguien algún experto que te desarrolle tu recubrimiento selectivo y desarrollar un recubrimiento selectivo es una labor de años para lograr optimizar la absortividad y la emisividad porque hay un problema a partir de un determinado punto es muy difícil mejorar la absortividad sin empeorar la emisividad y viceversa entonces ahí es donde está realmente la dificultad por eso les decía tener un recubrimiento selectivo mediocre no es complicado pero tener un recubrimiento selectivo con una absortancia del 96% y una emisividad del 10% eso es complicado eso hay muy pocos en el mundo por eso hay pocos productos hay pocos fabricantes de tubos de este tipo para captadores de cilindros parabólicos aquí ven uno del fabricante Solel hasta hace muy poquito esta empresa pertenecía al grupo Siemens está en Israel y bueno pues no sé si la ha comprado ya a Bengoa por lo menos la estaban negociando la venta a Bengoa aquí ven claramente ese fuelle esta zona gris es la zona de la soldadura vidrio metal y aquí ven claramente el extremo el extremo para soldar este tubo con el siguiente aquí tienen otra imagen esta es del fabricante alemán Schott ven que tiene bueno el fuelle tiene otro diseño claro cada uno tiene su patente pero en el fondo todos necesitan de un fuelle para por un lado permitir que haya esa cámara estanca y permitir la diferente dilatación térmica del vidrio y del acero el cómo pone uno ese fuelle pues lo que da lugar a una patente u otra patente y hay otros fabricantes hay también un fabricante chino Wehai hay otro fabricante italiano Arquímede Solar Energy que se diferencian pues en la forma en la que cada uno coloca el fuelle y en el recubrimiento selectivo que cada uno tiene el suyo cada uno ha desarrollado el suyo le puedo decir que en este momento en China hay más de 10 empresas intentando desarrollar tubos porque en China se está empezando ahora a hablar de la termosolar y China ya se puede imaginar usted el mercado tan enorme que supone China China si la termosolar despega en China nacerá un mercado enorme que necesitaría de una cantidad de suministros de componentes tremendo entonces ya las empresas chinas están intentando de desarrollar sus propios productos para no tenerlos que importar sino poderlos fabricar ellos y obviamente al final lo tendrán después de un tiempo de investigación bueno pues vamos a hablar ahora ¿tenéis alguna duda de todo esto que hemos visto de los espejos de los tubos? ¿es que los sectores tienen un estándar de diámetro o valía seguro el tipo de fabricación? si hoy en día como fabricar un tubo es como he dicho es muy costoso desarrollar el tubo es muy costoso por eso hay pocos fabricantes porque tienes que tener tu recubrimiento y tal entonces ha habido sin que tácitamente hayan hecho un acuerdo por escrito pero las empresas que han ido diseñando captadores todas lo han hecho con los mismos tamaños para que todos puedan utilizar el mismo tipo de tubo y el mismo tipo de espejo entonces si ustedes comparan y en España se han desarrollado en los últimos cinco años nosotros hemos caracterizado cuatro captadores nuevos de gran tamaño muy buenos por cierto todos pueden usar el mismo tipo de tubo y todos pueden usar el mismo tipo de espejo por eso los tubos que hay comerciales tienen todo el mismo tamaño precisamente para favorecer ese tipo de intercambio y de uso comercial entonces los tubos por eso os dije tienen cuatro mil sesenta milímetros el que fabrica Soler el que fabrica Schott y el que fabrica la empresa Arquimede Solar todos tienen cuatro mil sesenta ¿por qué? porque así facilitan que lo puedan utilizar cualquiera de los modelos de captadores que hay en el mercado no tiene sentido que yo diga pues mi hora va a tener ochenta pues bueno ¿y quién lo va a utilizar? y de la misma forma cuando una empresa desarrolla un nuevo captador lo que hace es cambiar la estructura sobre todo cambiar el concepto de cómo se fabrica cómo se ensambla para reducir costes porque ahí hay un coste de mano de obra muy importante son estructuras muy grandes entonces lo que intentan es optimizar eso el coste de mano de obra el coste de fabricación pero intentan respetar las medidas la distancia focal distancia tamaño de parábola etcétera para poder usar los espejos y los tubos que ya hay en el mercado porque si yo diseño un captador que es estupendo que tiene unas propiedades magníficas pero que necesita un tubo y un espejo que no hay en el mercado pues tengo un problema añadido que tengo que buscarme un fabricante que me desarrolle además el tubo para mi colector y el espejo para mi captador entonces por eso tanto los que fabrican los componentes como los que diseñan nuevos captadores están intentando de respetar lo que hay en el mercado para no crear una dificultad añadida a la comercialización de ese producto y hoy en día todos los espejos curvos hay varios fabricantes Saint-Gobain por ejemplo fabrica espejos para parabólicos Río Glass que es una empresa española Flave que es una empresa alemana Guardia una empresa americana pero todos se los fabrican con la misma curvatura para colocarlo y todo que lo puedan montar cualquier diseño de captador de los que hay ahora en el mercado a pesar de eso ahora ya está en ese proceso de optimización de la tecnología hay empresas que están empezando a diseñar captadores de mayor tamaño que van a requerir tubos mayores tubos de hasta 90 en vez de 70 milímetros de diámetro que es lo que tienen los tubos actuales el 70 milímetros el tubo de acero el tubo de vidrio son 110 pues hay ya empresas fabricando o sea diseñando trabajando en el diseño de captadores que van a necesitar tubos de 90 y de 100 milímetros pues son mayores en vez de tener un ancho de parábola de 5,7 metros que es lo que tienen los modelos actuales están hablando ya de parábola de hasta 10 metros de ancho entonces eso requiere mayores espejos requiere mayores tubos han hecho acuerdos con los fabricantes de tubos para que si ese captador llega al mercado pues se comprometen a fabricar los tubos que va a necesitar es decir que está habiendo se están desarrollando nuevos prototipos que van a cambiar eso pero hoy por hoy todo lo que hay en España todo lo que hay en España usa los mismos tubos no del mismo fabricante sino la misma longitud los mismos diámetros todas las plantas que hay en España tienen la misma el mismo ancho de parábola la misma distancia focal los mismos parámetros ópticos y unas montan tubos de río glass perdón de tubos de shot otros lo tienen de solel pero porque tienen los mismos diámetros y tienen las mismas medidas pero eso va a cambiar ya digo que en el futuro va a cambiar porque ya hay empresas empresas alguna de ellas españolas como Sener Sener Ingeniería que es una empresa española con sede en Bilbao tiene también una sede aquí en Madrid pues ya tiene un modelo de captador cilindro parabólico de una parábola creo que es de 9 metros en vez de tener 5,7 que son las que tienen las parábolas actuales pues están desarrollando ya lo tienen muy avanzado un captador con parábola de 9 metros de ancho de parábola con lo cual van a requerir tubos de mayor diámetro también ¿alguna otra pregunta? bueno vamos a ver ahora el sistema el sistema de seguimiento que es un tema un tema también importante porque como dije al principio los sistemas de concentración solar tienen que modificar tienen que ser dispositivos dinámicos es decir tienen que adaptar su posición a lo largo del día para que la radiación solar incida sobre ello en la dirección correcta porque si no cuando se refleja no termina en el receptor entonces ese seguimiento solar en el caso de los captadores cilindro parabólicos consiste en un único grado de libertad que es un giro un giro alrededor del eje del captador de forma que conforme el sol se va moviendo aparentemente pues entonces tiene que ir girando ese captador la parábola tiene que ir girando a través de ese eje de giro y eso ¿cómo se logra? ¿cómo se hace? pues se hace mediante el sistema de accionamiento y seguimiento solar ¿cómo son estos sistemas? pues tienen dos componentes tienen por un lado lo que es la unidad motriz y por otro lado el control local el control local digamos es la materia gris el control local es el que le dice a la unidad motriz cuando tiene que actualizar la posición de esa parábola en qué sentido tiene que girar a la parábola y cuánto tiene que girar la parábola y la unidad motriz se limita a recibir esa orden y a ejecutarla es a moverla la unidad motriz hay dos tipos de unidades motrices actualmente hidráulicas y motorreductoras hidráulicas son las que se utilizan para grandes captadores como los que están hoy día montados en las centrales termosolares son captadores que tienen algunos de ellos los de 150 metros de longitud tienen 825 metros cuadrados de apertura de área de captación imagínense ustedes girar 825 metros cuadrados de parábola si hace un poquito de aire el esfuerzo que origina ese aire sobre la parábola mover todo eso requiere un par muy elevado bueno pues los dispositivos hidráulicos son muy buenos en esos casos porque con unidades hidráulicas yo puedo conseguir con bajo coste yo puedo conseguir unos esfuerzos enormes por eso se utiliza muchísimo en máquinas de obra civil en estos caterpillar gigante y tal y igual todo eso va a través de mecanismos hidráulicos porque con dispositivos hidráulicos se consiguen unos esfuerzos muy grandes a un coste bastante asequible aquí ven por ejemplo como es la unidad hidráulica de un captador cilindro parabólico son dos pistones los pistones van acoplados al eje de giro mediante una mediante una excéntrica entonces al desplazarse esos pistones al expandirse o al contraerse provocan el giro mediante una especie de biela manivela el giro de la parábola eso lleva en la parte inferior aquí no se ve pero lleva un pequeño depósito con el aceite el aceite que meten en los una bomba que mete aceite a presión en los pistones para alargarlos o los drena para para contrarlos entonces con estos pistones pues se pueden mover esas superficies de 800 metros e incluso mayores de apertura de captación cuando cuando el captador es un captador pequeñito y hoy en día hay algunos pero muy pocos que se utilizan para aplicaciones industriales de calor de proceso que luego veremos cuando hablemos de aplicaciones comerciales veremos en qué consiste pues cuando el captador es mucho más pequeño se puede utilizar lo que es un motor reductor un motor reductor es un pequeño motorcito eléctrico que va con una caja de engranajes se llama una reductora y el eje de la reductora se acopla al eje de giro entonces de esa forma yo puedo mover esa parábola con un pequeño motor motor eléctrico pero claro eso es cuando yo necesito un par pequeño si yo necesito un par grande el tener un motor reductor con esas características supondría un coste como cuatro o cinco veces el del sistema hidráulico equivalente por eso cuando yo necesito un par muy alto siempre siempre elijo un sistema hidráulico antes que un sistema motor reductor porque además el problema que tienen los motor reductores es que su coste crece exponencialmente con la precisión es decir con la holgura cuanto menos holgura yo le pida al fabricante de ese motor reductor más preciso tienen que ser los engranajes y todos los acoples y eso encarece tremendamente el mecanizado y la construcción de esos motor reductores nosotros los captadores de cilindro parabólicos se mueven con una precisión mejor de una décima de grado el sistema de seguimiento solar posiciona esa parábola con una precisión de una décima de grado eso quiere decir que la holgura que tiene que tener ese motor reductor es mínima y eso es lo que provoca que sean tan caros o sea tener un motor reductor potente si no tiene alta precisión eso no es caro pero en nuestro caso si es muy caro porque necesitamos unos ajustes muy grandes para que las holguras sean muy pequeñas en cuanto al control local veis en el gráfico que hay dos tipos hay control local en bucle cerrado y control local en bucle abierto en bucle cerrado es cuando cuando yo al sol la posición en la que está el sol la detecto físicamente con sensores pueden ser fotorresistencia pueden ser fotocélulas o sea células fotovoltaicas sensores fotosensores con fotosensores yo detecto dónde está el sol y en base a eso le doy la orden a la unidad motriz para que actúe en el caso del bucle abierto lo que yo tengo es un algoritmo matemático un algoritmo astronómico que tiene la posición de dónde está el colector tiene un reloj interno para saber la hora el día el minuto y tal y me calcula cada segundo las coordenadas del sol sin detectar físicamente dónde está el sol sino que él lo calcula con un algoritmo matemático y mediante ese algoritmo y sabiendo en qué posición está la parábola en cada momento pues él dice oye pues está o no está en la posición adecuada y si no lo está muévete hasta que esté en la posición adecuada ¿cómo conoce cómo conoce el microprocesador la posición en la que está la parábola? pues mediante unos elementos que se llaman codificadores angulares que son unos dispositivos electrónicos aquí les voy a poner una imagen de uno de ellos eso es un codificador angular codificador angular es como un pequeño cilindro cuyo eje puede girar y me da una señal en bits si me da una señal en 0 y 1 que me permite tener una alta resolución lo hay de 12 bits de 15 bits cuanto más bits más preciso y ángulos más pequeños puede medir entonces mediante ese codificador angular el microprocesador sabe en qué ángulo de giro está en cada momento y si ese ángulo de giro no se corresponde al que debería ser de acuerdo a las coordenadas que ha calculado del vector solar pues le da la orden a la unidad motriz para que lo ponga en la posición correcta esa es la composición digamos esos son los dos dispositivos básicos en bucle abierto el algoritmo el microprocesador con su algoritmo matemático y el codificador angular para conocer la posición en la que está el eje de giro del captador también se están hoy en día montando otros dispositivos que son unas cintas son cintas de un material parecido a goma material sintético que tiene unos microsurcos magnéticos y con una cabeza detectora que yo posiciono muy cerquita de esa cinta cuando la cinta se desplaza por debajo de la cabeza la cabeza detecta esos micropulsos debido a los microsurcos que tiene magnéticos y entonces sabiendo la separación que hay entre dos microsurcos consecutivos y el número de microsurcos yo sé el giro que ha tenido entonces el microprocesador va contando esos pulsos y de esa forma sabe en qué ángulo de giro está estos dispositivos son mucho más baratos que los codificadores angulares y mucho más robustos porque el codificador angular si ustedes lo abren lleva una electrónica lleva unos dispositivos aunque te lo vendan para IP65 termina entrando humedad termina entrándole agua y al cabo de poco tiempo se estropea nosotros en Almería teníamos que estar continuamente cambiándolo porque se estropeaba en cambio las cintas como es de un material plástico que lleva esos microsurcos embebidos en el propio material sintético y luego se le pone eso que ven brillante es una lámina fina de acero inoxidable pero eso es para protegerlo simplemente porque el acero inoxidable no es magnético entonces los microsurcos van en el material en el polímero que va por debajo del acero inoxidable y son flexibles con lo cual yo lo puedo poner sobre un eje y conociendo el número de pulso de microsurcos detecto el ángulo que ha girado ese eje en cuanto a los sensores solares hay de muchos tipos aquí pueden ver un par de ellos esto es lo que se llama de banda de sombra un sensor de banda de sombra es una cosa muy sencilla consiste básicamente en un plano en el que yo coloco dos fotocélulas una junto a la otra y de propiedades idénticas y esas fotocélulas yo las separo mediante un tabique central cuando el sensor está bien orientado al sol este tabique central no proyecta sombra sobre ninguna de las fotocélulas y por lo tanto la señal eléctrica que dan son idénticas tengo un pequeño comparador electrónico que me está comparando esas señales y en el momento que detecta que una señal eléctrica es diferente a la otra eso es porque se está produciendo una sombra es que se está quedando fuera de la posición correcta y hay que actualizar la posición hasta que la sombra desaparezca entonces de una forma muy sencilla con un comparador electrónico que eso se hace pues con un con un amplificador operacional y dos o tres componentes yo puedo hacer un sistema de seguimiento solar muy sencillo todo eso se mete dentro de una carcasa para protegerlo de la inclemencia meteorológica con una ventanita y ya tengo mi sensor solar eso lo pongo rígido con la estructura para que se mueva con la estructura y ya tengo el sensor solar esto es un sensor diferente que está hecho con dos fotocélulas fotovoltaicas gemelas y que funciona de otra forma diferente ¿sabrían ustedes decirme en qué posición de la parábola en qué punto de la parábola está montado ese sensor? ¿en un extremo? ¿en el centro? está montado en el vértice de la parábola en el centro de la parábola ¿ustedes ven esta sombra que hay aquí? esa sombra ¿qué lo estará produciendo? el tubo y si el captador está bien orientado ¿esa sombra estará centrada o estará desplazada hacia un lado? ¿estará centrada? pues eso es lo que se hace con este sistema comparar la señal eléctrica de estas dos fotocélulas mientras la señal eléctrica sea igual quiere decir que la sombra está centrada y eso significa que el captador está bien orientado en el momento que empieza a quedarse fuera de esa posición es porque la sombra se va desplazando detecto que esas señales ya no están equilibradas y le doy la orden a mi sistema dependiendo de cuál de ellas es la que tiene la menor señal esa es la que está sombreada pues ya yo sé en qué dirección tengo que girar la parábola para recuperar la posición de seguimiento solar entonces como ven es un sistema muy sencillo es tan sencillo como parece no crean que encierra ninguna complejidad es tan sencillo como eso como dos fotocélulas y llevar esas señales eléctricas a un comparador electrónico y automáticamente dependiendo si es positivo o negativo la diferencia actúa sobre un sobre un una válvula solenoide o sobre otra y eso provoca el giro en un sentido o en otro sentido como ven el sistema de seguimiento solar de estos dispositivos no es no es para nada complejo es bastante bastante sencillo y bastante asequible o sea yo diría que uno de los componentes más baratos precisamente que tienen que tienen los captadores de cilindro parabólico la electrónica del sistema porque mover mover un captador de 825 metros cuadrados toda la electrónica la unidad hidráulica todo lo que necesitamos está costando hoy en día en torno a unos 3.000 euros que si dividen 3.000 euros por 825 metros cuadrados de apertura que tiene pues le sale un coste muy pequeño muy pequeñito le sale como pues a unos 4 euros por metro cuadrado eso es ridículo el espejo ya le está costando mucho más solamente el concentrador bueno vamos vamos a seguir vamos a hablar ahora un poco del tema de la orientación hemos visto como como se sigue el sol como es ese sistema de seguimiento solar pero en que posición en que posición tengo que colocar yo a mi captador porque solamente tiene un grado de libertad solo tiene un grado de libertad que es el giro a través de su eje o sea alrededor de su eje pero ese eje yo lo puedo en principio yo lo podría lo podría instalar en cualquier dirección y efectivamente yo lo puedo colocar en cualquier dirección lo coloquen la dirección que lo coloquen siempre hay dos principales que son norte-sur y este-oeste pero pueden colocarlo en cualquier posición intermedia dependiendo de la posición en que lo coloque siempre o sea perdón independientemente de la posición en la que lo coloquen ese eje de giro siempre existe una posición de giro un ángulo de giro tal que el captador está bien orientado es decir la orientación del eje de giro no influye para nada en la funcionalidad de ese captador lo pueden ustedes orientar el eje de giro en la posición que deseen ahora eso sí dependiendo de cuál sea la orientación va a tener un comportamiento u otro que lo vamos a ver ahora dentro de poco pero un comportamiento que puede ser muy diferente pero por motivos fundamentalmente geométricos como vamos a ver ahora dentro de poco esta foto aquí pueden ver lo que es un captador cilindro parabólico con seguimiento en dos ejes este cilindro parabólico no es el cilindro parabólico que hemos visto hasta ahora de un eje sino que este son varias parábolas en concreto cuatro parábolas estas cuatro que ven aquí que están colocadas en paralelo pero sus tubos están conectados en serie ven aquí que hace este zigzag entonces eso es un concentrador cilindro parabólico que esta estructura está unida a un pedestal vertical y esta estructura puede girar derecha a izquierda y arriba y abajo aquí sí que hay dos grados de libertad y en todo momento se puede estar mirando perpendiculamente al sol esté donde esté problema que tiene este tipo de dispositivos y por lo que hoy en día ya no se utiliza se utilizó hace años pero no ya hoy en día pues porque el tener dos mecanismos de seguimiento dos grados de libertad provoca una serie de problemas mecánicos que el mantenimiento es mucho más costoso y al final no merece la pena hoy en día nadie se plantea este tipo de dispositivos aunque ya digo a finales de los años 80 se contempló como una opción en Almería tuvimos dos campos solares trabajando con este con este diseño pero vimos claramente después de la evaluación que no tiene no era para nada competitivo pensábamos que podría ser mucho más competitivo o mucho más eficiente que los de seguimiento en un eje porque aprovechan más radiación solar pero también tienen más pérdidas térmicas por todos estos tramos de tubería pasiva y al final entre averías roturas gastos de mantenimiento y pérdidas térmicas estaba claro que la opción del captador cilindro parabólico de un único eje es mucho más rentable que el concepto de seguimiento en dos ejes pero se lo pongo a título de digamos bueno de curiosidad para que si alguna vez en algún sitio oyen o leen algo de este tipo de captador pues que le suene esto sería en cuanto a dimensiones lo que yo llamo un captador cilindro parabólico de tamaño tamaño medio ven que este tendría pues unos 40 metros porque esto es una mitad el sistema de seguimiento solar la unidad hidráulica o el motor reductor se pone siempre en el centro para que reparta el esfuerzo a derecha e izquierda la parábola suelen ser de un metro de metro y medio siempre por debajo de dos metros en cambio un captador de los que se están montando en las grandes centrales pues tiene 100 metros 150 metros la parábola tiene 5,76 metros de apertura y esta estructura que ven aquí esta estructura metálica pues es lo que varía de un diseño a otro eso es lo que los fabricantes van cambiando con objeto de reducir el coste final pero el coste final intentan reducirlo bien porque automaticen más la fabricación porque reduzcan el número de piezas diferentes que componen la estructura en eso consiste digamos los diferentes diseños que han ido apareciendo no en reducir los kilos de acero por metro cuadrado porque al final nos hemos dado cuenta que el coste del acero es lo menos relevante en este tipo de sistemas lo realmente relevante es la mano de obra que se invierte en fabricar los componentes y luego en montar eso son grandes estructuras que hay que montar in situ hay que tener unos moldes de ensamblaje especiales todo eso tiene que estar con muchísima precisión con la precisión de un milímetro y eso requiere mucha mano de obra entonces lo que se intenta es diseñar estructuras que se puedan montar cada vez más fácil y eso se va consiguiendo les puedo decir que ahora hoy en día las estructuras que están comerciales disponibles en el mercado pues son un 30% más barato que hace 7 años un 30% no la estructura en sí sino todo el proceso de fabricación y montaje el producto una vez montado cuesta un 30% menos de lo que costaba hace 7 u 8 años lo cual supone una mejora una mejora importante aquí tienen una foto de un prototipo de los que tenemos en Almería he puesto esta foto precisamente para que vayan comparando tamaños aquí ven cuatro compañeros de allí de la plataforma este es un captador de 5,76 metros de ancho de parábola que son los que se están los que están montados en todas las centrales que hay hoy en día lo que ustedes verán si visitan plantas es que en algunas es esta estructura esta es la que se montó en las primeras pero hoy en día se están montando estructuras donde esa parte tubular está reemplazada por un simple tubo un simple tubo que es el que le da la rigidez a la torsión hay otra que son mixtas son entre tubos y perfiles soldados es decir hay diferentes diseños que es lo que ustedes se pueden encontrar cuando visiten varias plantas pero visto por delante son todos iguales su parábola con su tubo y el mismo tamaño mismo tamaño de tubo mismo tamaño mismo número de espejo por cada captador etcétera y son dispositivos grandes como pueden ver aquí en esta fotografía vamos a ver ahora antes de ver antes de ver el tema del seguimiento no del seguimiento sino de la orientación la unión de tuberías aquí estamos hablando de dispositivos que no solo se tienen que mover conforme el sol va cambiando su posición aparente sino que también tiene que mover la tubería por la que circula el fluido y eso es más complejo porque en un heliostato han visto ustedes ya los heliostatos un heliostato es simplemente un elemento pasivo que lo que se limita es a reflejar pero aquí es que estoy hablando de un espejo que además va acoplado a un tubo circulando un fluido y todo eso se tiene que mover obviamente yo tengo que tener elementos de unión flexibles para conectar ese tubo movible con las tuberías principales que van por el suelo las tuberías de entrada y de salida al campo solar entonces eso como se hace hoy en día como se conectan los captadores o que elementos de unión existen disponibles hoy en día para los cilindros parabólicos bueno pues hay dos opciones una opción son tuberías flexibles que son muy parecidas a lo que son tubos coarrugados imagínense los tubos estos de plástico que se utilizan para las instalaciones eléctricas pero en acero inoxidable son tubos coarrugados que debido a ese diseño coarrugado pues tienen flexibilidad entonces esos son los tubos que se pueden montar hoy en día y en algunos sitios están montados esta tubería estaría fija y este sería el tubo receptor que tiene que tiene que girar luego también existen las juntas rotativas las juntas rotativas están montadas también en un número importante de plantas son elementos más costosos pero tiene una ventaja que es su compacidad las juntas rotativas como ven yo podría soldar aquí una tubería y aquí otra tubería y esas dos tuberías gracias a esa junta rotativa podrían tanto pivotar como girar porque lo que tengo dentro de ese cuerpo es una unión esférica una unión esférica con una empaquetadura de grafito entre la carcasa exterior y la carcasa interior y esa empaquetadura de grafito le da estanqueidad y a la vez lubrica para que pueda haber ese giro de la esfera interior dentro de la carcasa entonces puede tanto pivotar como girar entonces estos son los dos dispositivos también hay elementos híbridos que utilizan juntas rotativas y tuberías flexibles entonces pero básicamente estos son los dos que existen luego hay combinaciones combinaciones de ellos aquí ven por ejemplo una conexión mediante juntas rotativas del final de un captador con el principio del siguiente entonces ven que es una U es una especie de U donde yo pongo tres juntas rotativas entonces esas juntas rotativas me permiten que un captador pueda girar independientemente del otro pero además me permite absorber las expansiones de los tubos porque estas juntas rotativas pueden como he dicho pivotar no solamente girar sino pivotar entonces eso me permite tener configuraciones flexibles de forma que los extremos porque yo con los fuelles con los fuelles metálicos que uno con los que uno el vidrio con el metal lo que hago es compensar la diferente dilatación térmica pero el tubo se tiene que dilatar esa dilatación se absorbe en el extremo del captador y en el extremo de un captador como son largos puedo tener 20-30 centímetros de expansión entonces esos 20-30 centímetros yo los tengo que absorber entonces con estas construcciones en U con la junta rotativa yo puedo absorber esas expansiones térmicas esto sería una vista de un captador cilindro parabólico muy chiquitito vamos chiquitito en cuanto a longitud no en cuanto a tamaño la parábola sigue siendo la parábola de 5,7 metros pero chiquitito porque tiene solamente 25 metros de longitud aquí hay un tema que sí quería incidirle en cuanto a terminología ¿qué diferencia hay entre módulo y captador? bueno pues el módulo es la parte del captador comprendida entre dos apoyos consecutivos esto sería un módulo lo mismo que yo no puedo tener un tubo de 100 metros de longitud y tengo que hacerlo a partir de varios tubos soldados en serie yo no puedo tener una estructura de 100 metros soportada solo en la entrada y en la salida yo necesito apoyo intermedio bueno pues la parte del captador que queda entre dos apoyos intermedios es lo que se conoce como módulo y entonces un captador sería el conjunto de módulos conectado a una misma unidad de seguimiento y de accionamiento o que se unen se mueven como un único sistema en este caso ¿cuántos módulos tenemos? ¿cuántos módulos tenemos? ¿cuántos módulos tenemos? ¿dos? efectivamente lo normal en los captadores que están montados en las plantas comerciales es tener 8 o 12 los que tienen 8 metros tienen una longitud total de 98 se suele decir de 100 no son 100 exactos son 98 y pico y los que tienen 12 tienen 140 y tantos metros que se suele decir 150 metros pero la longitud de los módulos siempre es la misma precisamente para que puedan usar los mismos tubos la distancia entre los soportes de los tubos siempre es la misma en todos los diseños lo único que hago es que pongo más módulos o menos módulos según la longitud total que yo quiera que tenga el captador pero el módulo en sí tiene siempre las mismas dimensiones ¿cuántos tubos receptores hay ahí en cada módulo? 3 hay 3 a la derecha y 3 a la izquierda porque se ve claramente aquí los soportes y el soporte me indica el lugar donde se une un tubo con el adyacente luego esto sería un tubo esto sería otro tubo y esto sería otro tubo el tubo receptor normalmente se pone rígido el soporte que está en el centro va rígido a la estructura precisamente para obligar que las expansiones las expansiones lineales por temperatura se produzcan hacia los extremos y ahí es donde las absorbo con estas con estas construcciones mediante juntas rotativas pero en el centro las abrazaderas que yo tengo ahí esas son rígidas y no me permiten el desplazamiento del tubo el tubo expande hacia los extremos bueno fluidos de trabajo ¿qué fluidos se utilizan actualmente dentro de ese tubo receptor para transformar la radiación solar en energía térmica? bueno pues hay hay varios básicamente tres aceites térmicos agua o mezcla anticongelantes fundamentalmente el que resulte más adecuado para cada caso va a depender de la temperatura de trabajo es lo que fundamentalmente nos lleva a elegir uno u otro si yo quiero trabajar a una temperatura del orden de por ejemplo 150 grados la temperatura moderada baja porque estos dispositivos dije al principio que trabajan muy bien con bastante eficiencia esta temperatura de 400 grados pues si yo quiero trabajar solo porque no necesite mayor temperatura quiero trabajar a 150 grados pues puedo trabajar con mezcla anticongelante etilenglicol etcétera que trabajan a temperatura de ese orden sin pasar a fase vapor manteniéndose líquido entonces eso puede resultar una buena opción para temperaturas moderadas que quiero irme a temperaturas mayores bueno pues por ejemplo a 180 200 grados bueno pues podría utilizar aceites podría utilizar agua también lo que pasa es que el agua si yo utilizo agua yo tengo que intentar que no evapore dentro del del campo solar porque puede provocar una serie de problemas que ya veremos en una sesión dedicada a generación directa de vapor y generar directamente vapor significa eso agua líquida convertirla directamente en vapor en los propios tubos receptores veremos que eso conlleva una serie de cuestiones termohidráulicas importantes que se están resolviendo afortunadamente y que yo creo que en un medio plazo lo que veremos montado es simplemente generación directa de vapor ya no veremos aceites térmicos ni mezcla anticongelante ni nada sino veremos generación directa de vapor pero todavía no lo estamos viendo si yo tengo agua y el agua la quiero calentar a 180 grados por ejemplo pues basta con tener el sistema presurizado a 15 bares por ejemplo para que el agua se mantenga líquida y no evapore a esas temperaturas de 180 grados porque la presión de saturación para una temperatura de 180 grados yo creo que está en torno a 10 a 11 bares entonces si yo tengo el líquido a una presión superior puedo calentarlo a esa temperatura sin que pase a fase vapor porque ustedes saben que la temperatura a la cual el agua ebuye hierve dicho vulgarmente pues depende de la presión a la que esté si yo la tengo presurizada pues necesito más temperatura para convertirla en vapor pues bien yo la puedo tener a 15 bares tener un circuito presurizado a 15 bares no es ningún ningún reto tecnológico hoy en día entonces yo puedo tener agua líquida presurizada calentándola hasta 180 200 grados en el campo solar y esa agua líquida es la que me transforma me transmite la energía térmica desde el campo solar a donde yo la quiera aprovechar pero si yo quiero si yo quiero trabajar a temperaturas mucho mayores por ejemplo 350 grados pues si yo quisiera utilizar agua tendría que tenerla una presión superior a los 100 bares como a 130 bares ahí la cosa ya se complica entonces para evitar eso utilizo aceites térmicos porque los aceites térmicos tienen una presión de vapor mucho menor y por ejemplo la presión de vapor de los aceites a 390 grados son 10 bares con lo cual yo lo tengo a 11 bar presurizado en el circuito solar y permanece líquido entonces por ese motivo todas las plantas comerciales que hay hoy en día en uso utilizan con temperaturas superiores a 300 grados utilizan aceites térmicos y en concreto para las centrales termosolares utilizan el aceite que se llama VP1 o Dauterm A que es una mezcla eutéctica de dos componentes que es de difenil y fenilóxido es una mezcla que tiene un comportamiento térmico muy bueno se puede calentar sin problema hasta 398 grados y es muy estable térmicamente al cabo del año solo tiene una degradación de un 1 o un 2 con mucho un 3% es una degradación pequeña para estar ciclándolo continuamente calentando enfriando durante todo durante todo un año bueno pues esas son las diferentes opciones que tienen ustedes y el porqué en las plantas comerciales que trabajan a temperaturas altas se utilizan los aceites térmicos el tema del agua yo estoy adoptando digamos un perfil conservador en lo que les estoy comentando el tema del agua ya cuando hablemos de la generación directa de vapor verán ustedes que bueno que antes era un problema pero que ya no es un problema lo que pasa es que cuesta mucho vencer esa inercia de un sector industrial que viene tradicionalmente usando aceites térmicos para altas temperaturas y cambiar a otra tecnología pues eso lo tienen que ver muy claro y como todavía tenemos algunos problemillas pequeños problemas mucho más pequeños de los que teníamos hace 10 años para utilizar agua pues el sector todavía sigue siendo reticente a usar agua a convertir el agua en vapor directamente porque usar agua líquida a 10 bares no tiene problema ni a 15 bares pero hoy en día ya generar directamente vapor a 400 grados en los tubos ya no tiene problema ya no tiene problema nosotros en Almería lo estamos haciendo desde hace más de 8000 horas ahora vamos a incluso a generar vapor a 500 grados dentro de los propios tubos es decir que afortunadamente ese escollo que yo ahora le estoy poniendo para el uso del agua va desapareciendo y a lo mejor dentro de unos años ya el agua es el fluido por excelencia para cualquier temperatura pero hoy en día la situación es que el sector es muy reacio a utilizar agua si las temperaturas son superiores digamos a unos 180 o 200 grados por el tema de presión y por el tema por miedos a todos los temas termohidráulicos que pueden aparecer y que os explicaré cuando hablemos de la generación directa de vapor bueno pues ahora para terminar esta parte de componente hay un tema tremendamente importante que les pido si no lo entienden lo vuelvo a explicar pero esto es tremendamente importante porque esto encierra la esencia del captador cilindro parabólico del comportamiento de un cilindro parabólico a lo largo del tiempo vamos a ver primero cuál es la posición que tiene que tener la parábola con respecto al sol para que se considere que está en la posición correcta de seguimiento porque hemos visto que al tener un único grado de libertad esa parábola no puede estar perpendicular al sol en todo momento entonces cuál es la posición óptima en la que tiene que estar la parábola con respecto al sol para que la radiación directa que le llegue termine en el receptor y no se pierda bueno pues para que eso ocurra el vector solar tiene que estar en este plano bisestriz de la parábola es decir el vector normal al plano de apertura de la parábola y el plano de apertura es este plano color violeta sí color violeta bueno pues el vector normal a este plano violeta y el vector solar tienen que estar en el mismo plano bisestriz de la parábola si eso ocurre la radiación solar directa que nos llega terminará sin lugar a duda en el tubo receptor lo que pasa es que va a terminar con un ángulo de inclinación que es lo que se llama ángulo de incidencia pero si yo tengo la parábola de forma que el vector solar está en este plano bisestriz la radiación solar que viene cuando es rebotada es rebotada pero convergente hacia el tubo en el caso más favorable obviamente es cuando el ángulo de incidencia sea cero es decir cuando el sol esté perpendicularmente encima de la parábola en ese caso toda la radiación que llega se refleja y va directamente con la trayectoria de menor longitud hacia el tubo que sería el caso este cuando el sol esté totalmente en la vertical pues ocurre lo que os comentaba al principio cuando dibujé la parábola que por la ley de ángulo de incidencia igual ángulo de reflexión todos llevan aquí si el sol no está en la perpendicular sino que está desplazado con respecto a la perpendicular formando el ángulo phi pues esta reflexión tiene lugar y si la viéramos de frente la veríamos igual pero si la viéramos desde aquí veríamos como viene así y es reflejada para allá pero reflejada convergiendo sobre el tubo con lo cual no se pierde esa radiación y esa es la misión esa es la misión del sistema de seguimiento solar mantener la parábola en todo momento en la posición adecuada para que el vector solar no se salga de ese plano y cuando se sale del plano mover la parábola para mantenerlo en el plano en todo momento esa es la misión del sistema de seguimiento solar y es la posición que me permite que me permite aprovechar el máximo de radiación directa en el momento que el sol se sale de ese plano cuando la radiación es reflejada no va hacia aquí sino es como si viniera así y entonces sale reflejada pero no llega al tubo por eso es importante que el sol se mantenga en todo momento en el plano bisectriz de esa parábola y eso es lo que debe de ocurrir durante un día normal claro en el que está funcionando el captador que durante todas las horas de sol ustedes verán que aquello va cambiando de posición y en todo momento cambia de acuerdo a la posición del vector solar para mantener el vector solar en ese plano bisectriz ¿qué ocurre cuando es muy grande ese ángulo de incidencia que es el ángulo que forma el vector normal a la superficie de apertura con el vector solar pues que aprovecho una fracción más pequeña de la radiación ¿por qué? porque la fracción de radiación solar que yo aprovecho de radiación directa viene determinada por el coseno de ese ángulo ustedes saben cuando han visto cómo se mide la radiación solar directa han visto lo que es un piranómetro ¿han visto lo que es un piranómetro? es como un cañoncito el piranómetro es como un cañoncito que tiene un seguimiento y que mide solamente la radiación directa tiene una pequeña ventanita por la que solamente puede entrar la radiación que viene directamente del sol por eso se utiliza para medir la radiación directa se llama piranómetro bueno pues cuando decimos oye hay una radiación solar directa que es lo mismo una irradiancia de mil vatios por metro cuadrado ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que por por metro cuadrado de superficie perpendicular al vector solar existe una densidad de mil vatios por metro cuadrado pero es importante esta matización perpendicular al vector solar porque el piranómetro lo que tiene es un sensor un fotosensor al final de ese cilindro y por lo tanto ese fotosensor está perpendicular al eje del cilindro y lo que me está midiendo es la intensidad de radiación sobre ese fotosensor que está perpendicular al vector solar y por lo tanto cuando decimos que la irradiancia directa solar directa es de mil vatios por metro cuadrado o de 900 o de 800 el valor que sea es por unidad de superficie perpendicular al vector solar es decir que para yo captar esa intensidad yo tendría que estar en un plano perpendicular al vector solar ¿qué ocurre si yo mi plano de captación no es perpendicular al vector solar? ¿qué es lo que ocurre aquí? porque para que mi plano de captación fuera perpendicular al vector solar el vector solar tendría que formar un ángulo cero con el vector normal ¿qué ocurre cuando eso no es así y aparece un ángulo de incidencia? pues que por unidad de superficie del plano de captación yo tengo menos intensidad de la que me mide el pireleómetro yo no tengo mil vatios por metro cuadrado lo que yo tengo son mil vatios por coseno de fi si lo quieren imaginar de forma geométrica descompongan represente la radiación directa como un vector coincidente con el vector solar porque viene en esa dirección y descompónganla en dos componentes una paralela al plano y otra normal al plano ¿podemos aprovechar la paralela al plano? no ¿podemos aprovechar la perpendicular al plano? sí ¿y la perpendicular al plano ¿cómo viene dada? pues este sería el ángulo fi sería la irradiancia directa por coseno de fi si lo quieren ver de esa forma véanlo que solamente podemos aprovechar la componente normal de la irradiancia directa y la componente normal viene determinada por el coseno del ángulo de incidencia de forma que si yo en un momento determinado mi captador está bien orientado y tiene un ángulo de 30 grados y el pireliómetro me está midiendo 800 vatios por metro cuadrado lo que yo tengo por metro cuadrado de apertura son 800 por coseno de 30 es que eso es importante porque es lo que me está determinando la radiación que yo tengo disponible yo no tengo disponible 800 vatios por metro cuadrado yo tengo disponible 800 por coseno de 30 vatios metro cuadrado sobre mi sobre mi captador de forma que para saber la potencia solar radiante total disponible para mi captador tengo que multiplicar el área de captación por 800 por coseno de 30 y eso sí me dará toda la potencia solar radiante que yo tengo disponible para mi captador que será máxima cuando el ángulo sea cero porque es cuando el coseno del ángulo será uno esto no es complejo pero sí es muy importante que lo entiendan si no lo entienden lo explico de nuevo pero es importante que lo entiendan ¿lo entienden? cuando cuando sepan el valor de la irradiancia directa y el ángulo de incidencia el fi determinar la potencia solar radiante útil la que yo tengo disponible sobre mi apertura tengo que multiplicar la que mide el pireliómetro por el coseno del ángulo de incidencia que es el ángulo que forma el plano de medida del pireliómetro con mi plano de apertura que es lo mismo que decir que la normal a mi plano de apertura y la normal a ese plano del pireliómetro porque el ángulo que forman dos planos es lo mismo que el ángulo que forman sus normales es equivalente bueno pues esto es muy importante y esto es lo que determina que dependiendo de cómo oriente yo el captador su eje de giro si el oriento este o este o norte o sur tenga un comportamiento u otro y eso lo vamos a ver ahora verás si han entendido esto lo van a entender perfectamente lo que vamos a ver ahora yo lo que no me acuerdo nunca aquí donde queda el norte y donde queda el sur el norte para allá bueno vale pues norte norte y sur vamos a aproximarlo vamos a suponer que las cuatro paredes de esta sala están orientadas perfectamente a que el norte el sur el este y el oeste vamos a ver lo que ocurre primeramente con un captador vamos a ver lo que ocurre en verano y en invierno para que entiendan por qué tienen un comportamiento estacional tan diferente en un caso o en otro un captador que esté orientado norte y sur sería este vamos a ver lo que ocurre en un día de invierno en un día de invierno el sol sale por el este pero pegado al sur porque eso de que el sol sale por el este y se pone por el oeste de forma muy grosera es decir sale por el lado del este pero en invierno sale más hacia el sur y en verano más hacia el este eso me imagino que lo saben todos bueno pues estamos en un día de invierno el sol sale por allí y empieza a describir su trayectoria hasta que se pone por la tarde por allí por el suroeste entonces cuando sale el sol por allí la parábola se pondrá así para que el vector solar esté en este plano bisestrés y conforme el sol va moviéndose la parábola va subiendo para que en todo momento el vector solar esté en este plano bisestrés el ángulo de incidencia es grande o pequeño no le pido que me digan si son 20 grados o 30 es grande o pequeño grande aprovecho mucho o poca radiación solar poca durante todo el día vamos a ver lo que me va a ocurrir ahora en un día de verano en un día de verano el sol no sale por allí sino que sale muy próximo al este entonces mi captador se pone por la mañana así y el vector solar será de este estilo y conforme va describiendo su trayectoria pues la parábola va haciendo lo mismo hasta por la tarde en verano el ángulo es grande o es pequeño el ángulo de incidencia pequeño luego aprovecho mucha radiación solar bueno pues ya sé que si el captador está orientado norte-sur en verano me va a dar mucha más energía térmica que en invierno pero mucha más para que tengan una idea como tres veces más si trabajáramos con datos reales como tres veces más ahora ¿qué ocurre si ese captador yo lo oriento este o este? bueno pues que en un día de invierno el sol sale por allí y esto se pondrá así para que el vector solar esté en el plano bisestriz y ahora cuando el sol se va moviendo pues esto va moviéndose un poquito siempre para que en todo momento el vector solar esté en el plano bisestriz por la mañana el ángulo ¿cómo es? ¿cómo es el ángulo cuando en las primeras horas de la mañana? ¿el ángulo de incidencia? ¿es grande o pequeño? es grande ¿verdad? ¿y al mediodía? ¿justo al mediodía solar? cero porque al mediodía solar el vector solar está siempre en el plano norte-sur y precisamente mi captador su normal se mueve en el norte-sur luego hay una posición al mediodía solar en el que es cero luego vemos como es muy grande por la mañana va reduciéndose se hace cero al mediodía y empieza a aumentar por la tarde ¿vale? ya sabemos lo que ocurre en un día de invierno vamos a ver lo que ocurre en un día de verano en un día de verano el sol sale por allí y mi captador lo único que puede es ponerse de forma que el ángulo perdón el vector solar esté aquí el ángulo es grande o pequeño por la mañana grande luego el sol va describiendo su trayectoria esto va modulando la posición para que en todo momento esté en el plano bisestriz y al mediodía solar y al mediodía solar ¿qué ocurre? cero y luego empieza a crecer otra vez por la tarde ¿están de acuerdo? pues en principio parece que en un día de invierno o verano es idéntico pues así es en un captador si yo oriento este o este su comportamiento a lo largo del año es muy similar en cualquier época del año en cambio en un norte-sur me produce mucho más en verano que en invierno pero ojo si yo trabajo con datos meteorológicos reales y hago el sumatorio de los 365 días del año de lo que me gana de lo que me gana de lo que me aporta como energía útil térmica un captador orientado norte-sur y otro idéntico que lo haya tenido orientado este o este me llevaré la sorpresa que el que estaba orientado norte-sur me ha ganado entre un 7 y un 10% más que el otro ¿y eso por qué? pues porque el norte-sur en invierno gana muy poco pero en invierno es cuando menos hay que ganar primero porque hay menos hora de sol y además hay más día nublado con lo cual de nada me sirve que yo pueda ganar mucho en invierno si no tengo radiación solar que aprovechar entonces resulta que el captador este o este tiene un comportamiento más uniforme más monótono a lo largo del año pero en el sumatorio anual me da 6, 8, 9 depende del lugar depende menos energía térmica que el norte-sur entonces ¿cuál es la orientación óptima? pues depende de su aplicación en España como había una prima para la electricidad generada por estos sistemas que era igual en cualquier época del año el propietario el propietario de la planta lo que le interesaba es maximizar su producción de electricidad porque le pagaban igual en verano que en invierno entonces ¿cómo debería de montar los captadores? pues norte-sur y todas las plantas están orientadas al norte-sur pero ojo si la ley cambiara el día de mañana y por el motivo que fuera la prima fuera el doble en invierno que en verano ¿cómo montarían ustedes el campo solar? ¿cómo lo montarían? ¿este o este? como ven las condiciones de contorno es lo que me va a determinar qué orientación es la más adecuada en cada caso y ustedes lo que tienen que saber es lo que conlleva una orientación u otra antes de tomar la decisión entonces no se puede decir de forma categórica que siempre es mejor norte-sur o siempre es mejor este o este dependerá de las circunstancias y dependerá de lo que ustedes o su cliente quieran si su cliente lo que quiere es maximizar la energía térmica producida sin lugar a duda sin lugar a duda norte-sur ahora si su cliente lo que quiere es tener una curva de potencia útil a lo largo del día más estable durante todo el año sin importarle mucho que gane más o gane menos en computo anual pues este o este cuando hablemos del diseño os pondré curvas reales de un día de verano un día de invierno para norte-sur para este o este para que fijéis ideas ya cuantitativamente pero por ahora solo me basta con que con que entiendan ustedes por qué se gana más o se gana menos en una época del año u otro dependiendo de la orientación porque eso es lo que necesitan saber para luego poder tomar una decisión acertada cuando le digan a su cliente si lo deben de montar norte-sur o si lo deben de montar este o este porque el que hoy se esté montando y se hayan montado todas las centrales termosolares en España norte-sur no quiere decir que en el futuro sea esa también la orientación más adecuada dependerá de las condiciones y dependerá de la prima dependerá de que haya discriminación horaria o estacional en la prima en fin dependerá de muchos factores y lo que tienen ustedes que tener en cuenta es lo que conlleva el que lo oriente norte-sur o este-oeste y saber que cualquier orientación intermedia es factible lo que pasa es que va a tener un comportamiento intermedio es decir si usted en vez de orientar lo norte-sur o este-oeste lo orientan noreste-suroeste pues la diferencia entre verano e invierno no va a ser tan acusada como la norte-sur pero le va a seguir produciendo un poquito más que la este-oeste entonces nos hemos ido a analizar las dos posiciones extremas pero tengan la posición que tengan la orientación que tengan siempre van a poder tener su captador de forma que el vector solar esté en ese plano bisectriz que necesita y lo único que pasa es que aprovechará más o menos radiación solar a lo largo del año dependiendo de esa orientación algunas veces la orientación ni siquiera la podemos elegir nosotros sino que nos viene impuesta por la parcela donde tenemos que montar los captadores entonces en ese momento bueno pues poco pueden hacer ustedes pero si tienen una parcela cuadrada o rectangular donde pueden decidir ustedes de qué orientación darle tienen que tener en cuenta estos factores con el objeto de poder decidir qué orientación es la más es la más adecuada algún problema alguna duda de lo que hemos visto tienen claro cuál es la posición correcta que debe tener la parábola para aprovechar el máximo de radiación solar y que la radiación solar que yo tengo útil es el producto de la irradiancia solar por el coseno del ángulo de incidencia bueno pues ya han aprendido el 70% de lo que necesitan para diseñar para diseñar campos solares todavía le queda le queda lo que veremos en la parte que vamos a ver ahora de pérdidas térmicas y de eficiencia vamos a ver porque nos quedan cinco minutitos para ver esto del colector cilindro parabólico algunos parámetros fundamentales mire la razón de concentración es un parámetro muy muy básico muy digamos entendible que es la razón de concentración pues el cociente entre el área de captación dividido entre el área del tubo es una forma de decir el área que yo aprovecho la radiación donde la meto al final las dos superficies del embudo la parte que yo capto y donde la he concentrado al final pues esa es la razón de concentración cociente entre área de apertura y el área externa del tubo metálico del metálico no del vidrio luego hay el ángulo aceptancia ¿qué es el ángulo aceptancia? pues el ángulo aceptancia como ven aquí es el máximo ángulo que pueden formar dos rayos incidentes sobre un extremo de la parábola de forma que al ser reflejados sean tangentes al tubo ¿eso qué quiere decir? pues eso quiere decir que si los rayos estos inciden con un ángulo mayor que este ángulo beta alguno de ellos no va a llegar al tubo porque el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión y si los dos rayos llegan con un ángulo alfa mayor que beta salen reflejados con un ángulo alfa mayor que beta y si salen mayor que beta uno de los dos al menos no va a tocar el tubo luego eso me está limitando por eso se llama ángulo de aceptancia es el máximo ángulo dentro del cual me puede incidir la radiación de forma que yo la vaya a aprovechar si ese ángulo es muy grande mi sistema de seguimiento solar podrá tener holguras pero si ese ángulo es muy pequeño mi sistema y mis reflectores todo tiene que ser muy preciso porque si no la radiación solar reflejada no terminaría en el tubo receptor entonces por eso ese ángulo de aceptancia es importante ustedes saben que el sol no es un punto ¿verdad? el sol es un disco solar de aquí lo vemos desde la tierra como un disco solar que tiene un tamaño aparente mayor o menor dependiendo de las condiciones atmosféricas dependiendo de la suciedad ambiental dependiendo de los aerosoles a veces el disco solar se percibe como un disco mayor no porque el sol cambie de tamaño sino porque por el efecto de la difracción atmosférica fundamentalmente bueno pues se le da un ángulo medio se le da un ángulo medio al ángulo sólido bajo el cual yo percibo el disco solar y eso son 52 minutos de grado o sea 0,52 minutos de grado 0,52 minutos de grado perdón 0,52 grados 0,52 grados es el ángulo el ángulo medio que yo le atribuyo en el argot científico de los sistemas de concentración solar a ese ángulo sólido medio pues si si yo el ángulo que percibo el sol es 0,52 grados beta debería ser menor que 0,52 porque ¿qué quiere decir que el ángulo sólido bajo el que yo percibo el disco solar son 0,52 grados? pues quiere decir que en cualquier punto me está llegando radiación con ese ángulo sólido porque me llega radiación de cada punto del disco solar no del centro del disco me llega radiación de cada punto del disco lo que me llega a cualquier punto es un cono de radiación y a usted esto a lo mejor le supone un poco de tormenta mental y bueno ¿cómo que me llega no me llega un rayo que yo siempre pinto así sin la línea sino que me está llegando son conos de radiación? pues sí le están llegando conos de radiación y por eso cuando ustedes cogen un trozo de espejo plano y lo reflejan sobre una pared el tamaño de la imagen reflejada es mucho mayor siempre que la del espejo y cuanto más distante están ustedes de la pared mayor es esa diferencia de tamaño porque la reflexión que sale del espejo aunque es plano sale con ese ángulo sólido esa es la mejor demostración experimental de lo que le estoy diciendo entonces por eso si a mí la radiación que me llega del sol me está llegando con ese ángulo no tendría ningún sentido que yo diseñe un captador cilindro parabólico con un ángulo de aceptancia menor que ese ángulo porque ya de entrada lo estoy lo estoy digamos desperdiciando es más en condiciones normales a ese ángulo de aceptancia se le da valores de dos a tres veces el ángulo mínimo si el ángulo sólido aparente del sol son 0,52 minutos de grado pues yo le doy entre uno y medio dos grados esos son los diseños que yo hago y como controlo el ángulo de aceptancia pues variando el tamaño del diámetro del tubo cuanto mayor sea ese tubo mayor estoy poniendo el ángulo de aceptancia bueno pues eso es lo importante es importante que lo tengan en cuenta porque yo he visto diseño que eso no lo habían tenido en cuenta y el ángulo de aceptancia era de 0,3 grados con lo cual ese captador ya de entrada nunca podría ser bueno nunca porque de entrada ya está obligándole ópticamente a que desperdicie casi la mitad de la radiación que le va a llegar ¿lo ven? bueno pues el otro ángulo que ven aquí este el ángulo de abertura que es el ángulo que forma la normal al plano de apertura con la línea que me une el foco y el extremo de la parábola ángulo de apertura este ángulo no es ni mucho menos tan importante como el ángulo de aceptancia tiene efecto tiene importancia efecto de optimizar las superficies de espejo pero eso se verá ya cuando veamos otros conceptos del captador de cilindro parabólico así que bueno aquí terminamos la primera la primera parte esta sesión que es la dedicada a bueno a conceptos básicos a componentes de los captadores cilindro parabólicos en la próxima sesión lo que veremos después del descanso nos metemos ya en el tema energético vamos a ver las pérdidas qué tipo de pérdidas por qué se producen y vamos a ver cuál es el balance de energía para de esa forma llegar a la ecuación verán ustedes una ecuación muy sencilla bastante intuitiva que me permite calcular en cada instante qué potencia térmica útil me puede dar un captador cilindro parabólico dependiendo de las condiciones de contorno y de los parámetros de ese captador bueno pues lo dejamos aquí terminamos y nos vemos dentro de media hora gracias 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 gracias